Nunca, nunca imaginé que fuera tan bueno Tanto como así yo te quería, amada mía Toda, toda te entregué en un solo beso Fuiste mi tormento y mi alegría Oh, reina mía Nunca, nunca sospeché que terminara Esta tentación que nos unía, amada mía Siempre, siempre me viene a ti Tu recuerdo bailar la mía, amada mía Siempre, siempre me viene a ti Siempre me viene a ti Tu recuerdo bailar la mía, amada mía Siempre me viene a ti 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 Aplausos Aplausos